La portabilidad es la garantía que da la EPS para acceder a los servicios de salud en cualquier parte del territorio nacional. Esta la puede realizar a través del medio telefónico presencialmente, por escrito o correo electrónico uso exclusivo de la portabilidad. Esta no tiene ningún costo y no se puede negar. Haz tu vida más fácil, realiza la portabilidad, comunícate con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas, correo electrónico o presencialmente. Te esperamos.